Para recordar, hoy es el día del militante. ¿Por qué? Porque un 17 de noviembre volvía Perón a la Argentina. Yo ya era... tenía una incipiente militancia por entonces. Entonces vino para arreglar los tantos, desafiar, atender al desafío que le proponía la dictadura que encabezaba Lanuce, reorganizar de alguna manera con su presencia el movimiento y encaminarse a las elecciones de 1973. Fue una movilización muy importante, como cada vez que llegaba Perón, muy de distintas organizaciones. Y fue un día de un buen recuerdo para todos los militantes peronistas de la Argentina. Sin más, voy a presentar a un compañero que también creo que adscribe a esta posición de militante, más allá de que fue funcionario y que es un intelectual y un estudioso. Y además, alguien que abre debates e impulsa debates que son para mí de los que más trascendencia tendrían que tener y que creo que van a tener a partir del resultado electoral que yo estoy pronosticando, ya lo dije, para el día domingo 19. Porque hay que discutir en la Argentina un modelo económico que contenga a todos, pero que contenga a todos con trabajo, con desarrollo. Bueno, sin más, voy a presentar al querido compañero Enrique Martínez, que fue presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Por eso me parece que este es uno de los temas que se va a instalar. Y porque además la semana pasada escribió una nota que a mí me interesó porque tiene que ver con esto de ayudarnos a comprender por qué estamos en esta situación con un balotage de estas características tan disruptivas entre dos candidatos que hay que hacer una opción, pero que no se pudo llegar a una discusión de fondo sobre los proyectos de país, sino porque algunos entendemos que hay que primero ordenar la democracia. Pero bueno, creo que hay debates que ya están instalados y el título es Discutir la democracia económica. Enrique, ¿cómo te va? Perdoná la larga introducción. ¿Qué tal, Néstor? Permitime una aclaración previa. A ver, ¿cómo no voy a estar recordando este día si yo ese día conocí el sabor que tenía el agua del río Matanza, bien podridita y con diversos componentes? Porque cruzamos el río a pie y caminamos bajo la lluvia largas horas y terminamos el día tomando mate en una pequeña casilla de un compañero que tenía tapizadas las paredes de fotos de Perón y Evita, que estaba llorando y que estaba llorando y que estaba llorando y que estaba llorando y que no paraba de llorar y al cual nunca más vi en la vida. Pero ahí estuvimos terminando ese día de encuentro inolvidable entre montones de gente que descubrió lo que era la solidaridad, aunque la había practicado, pero la descubrió masivamente el 17 de noviembre de 1972. Sí, vos sabés que, mirá, voy a tirar una cosa, lo hago lo más breve posible, pero me convocaste con tu recuerdo. Yo no pude venir y es una de las grandes frustraciones de las veces que pude venir. Yo era de Mar del Plata y militaba Mar del Plata, jovencito. Y bueno, no pude venir para el 17 de noviembre, pero también me emocioné mucho porque mi papá había muerto y era dirigente sindical de la UOCRA de Mar del Plata, pero más militante que otra cosa, y él decía que Perón iba a volver. Y era la discusión que había en mi familia, porque mi vieja, que era radical, decía, no, ese viejo no vuelve más. Y mi viejo siempre decía, Perón va a volver. Y cuando volvió, ese 17 de noviembre, para mí tuvo, además, ese escondimento emocional. Disculpame, pero me parecía que se me pone la piel de gacina. Y es bien que nos detengamos unos minutos en recordarlo, pero volvamos al presente. Sí, sí, vamos. Y lo que yo digo en esa nota que te interesó y que difundamos frente a los oyentes es que los 40 años de democracia son realmente muy importantes y hay que festejarlos, pero que hay que tener claro qué estamos festejando, porque en rigor aparece una previsibilidad institucional. Se renuevan autoridades legislativas y ejecutivas cada dos, cada cuatro años, y aparece un mecanismo, una rutina de manejo de las cosas públicas a través de las instituciones que antes estaban permanentemente en zozobra, porque no se sabía cuándo iba a llegar ni siquiera el general o el coronel, hasta el bombero, digamos, como le pasó a Ilia, a decir lo que había que hacer, ¿no es cierto? Eso es un hecho importante y permitió que las organizaciones civiles se fueran agrupando para reclamar derechos que estaban ocultos o olvidados. Por eso, en estos 40 años, podemos hacer una larga lista de derechos civiles que se han conseguido de todo tipo, algunos con cierta facilidad de gestión y otros con complicada gestión, como fue la ley de la interrupción voluntaria al embarazo. Ahora, lo que creo que está pendiente, después de los 40 años, son todos los derechos económicos que forman parte de la democracia económica, porque en realidad, detrás de los golpes militares no había la vocación simplemente de tomar por la fuerza el poder y sentarse en el sillón del presidente civil y ver qué lindo quedaba en la foto. Detrás había intereses económicos muy importantes que siempre fueron los que usaron como cabeza de turco a los militares. Y esos intereses subsistieron después del restablecimiento democrático, solo que mutaron sus mecanismos de apropiación de riqueza. En lugar de usar a los militares de manera grosera para establecer imperativamente al conjunto de la sociedad cómo se distribuyen los beneficios, han cooptado buena parte de la prensa y manipulan a millones de personas en la Argentina para que persigan ideas que son contra sus propios intereses. Bueno, eso solo se puede sobrellevar y combatir y superar con democracia económica, vale decir, con asegurar que quien necesite tierra para trabajarla tenga, que quien necesite tecnología pueda acceder a fuentes de tecnología en un sistema público como el que tenemos del gran poder, pero que no está a disposición del ciudadano común, que quien necesite capital para llevar adelante su emprendimiento no tenga necesariamente que hipotecar una casa, porque si tiene una idea y no tiene una casa, en este momento no accede a un crédito. Y finalmente que tenga la posibilidad de capacitarse de manera permanente alrededor de lo que quiera hacer, vale decir, tierra, tecnología, capital y trabajo calificado son los componentes de la democracia económica que hoy por hoy están retaseados, mal administrados, están a disposición de pocos. Y entonces yo considero que la tarea del futuro gobierno es decir, bueno, vamos a la etapa de la democracia económica, garanticemos progresivamente, pero lo más rápido posible, que cada uno de esos cuatro componentes, no aisladamente, sino en su conjunto, estén a disposición de la gente que lo necesite y que quiera avanzar en emprendimientos que atiendan a la necesidad de la comunidad, que son numerosísimas las necesidades de la comunidad que están pendientes de solución. Sí, ahí vos fuiste funcionario, yo también fui funcionario en la época kignerista, en los medios de comunicación y después estuve en Telesur. Digo, hay cosas que los políticos que van al gobierno no tienen en su bagaje. Y yo creo que la falta de planificación, yo recordaba hace un rato el perón del 73 con un plan trienal que incluía muchas de las cuestiones que hoy reivindicamos y que se perdieron, justamente, como vos decís, por los militares, pero después también en la democracia, porque el golpe más fuerte al poder del Estado en la Argentina, para mí, es la ley de reforma del Estado de la 23.696, producida por Cavallo y Menem. Digo, recordémosle a la gente que la planificación era un componente esencial, básico del peronismo de la primera época, hubo un primer plan quinquenal, un segundo plan quinquenal, e inmediatamente, a pesar de todo lo convulsionado que estaba la política, lo primero que planteó Perón en el 73 es justamente ese plan trienal. Yo era funcionario en ese momento, yo fui decano de la Facultad de Ingeniería en el 73 y luego fui funcionario del Ministerio de Industria, y realmente había una muy importante capacidad de planeamiento que ni siquiera los golpes militares previos la habían eliminado, porque justamente los militares tienen cierta tendencia a respetar las áreas de planeamiento. En el gobierno de Hongranía había áreas de planeamiento en el Ministerio de Industria, que era el que yo más conocía, o la Secretaría de Industria, que no solo no se achicaron, sino que se aumentaron, de manera tal que estaban a disposición. Luego, el proceso militar del 76 fue el que comenzó la desaparición de todo elemento planificador, y de la democracia para acá, el restablecimiento de la democracia, no se volvió a pensar más que en áreas genéricas como la que manejó Belis en este gobierno, pero que no han tenido ninguna influencia importante, ni siquiera relativa, en decidir las medidas de gobierno. Yo creo que alguna intención de eso, y acá instalamos un tema interesante, no lo vamos a resolver hoy, pero sí creo que es fundamental, que es el de la planificación, algo con Julio De Vido, por lo menos la existencia de ese ministerio, pero se llegó y se accedió al gobierno sin un trabajo de planificación como los que habían sido, inclusive, el plan trienal de Perón, ¿no es cierto? Claro, claro. Yo tengo en mi poder el trabajo de planeamiento del Ministerio de las Públicas que hizo el agente de Julio De Vido, y es un trabajo absolutamente excelente, es mucho material de planeamiento, que no me consta que luego haya sido utilizado, me parece que en muchos casos tenemos tendencia a empezar de nuevo. Claro. O sea, hay años enteros donde se estudió la canalización del río Bermejo, por ejemplo, se empezó a principios del siglo pasado, y sin embargo todavía no tenemos un proyecto ejecutivo para canalizar el río Bermejo, en cien años, ¿no? Ese es un ejemplo extremo, pero es bastante habitual que se haga trabajo de varios años pensando en solucionar problemas regionales, y luego cuando cambie el gobierno empezamos de nuevo, aun cuando sea el mismo signo político. Sí, 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 eso es muy claro, me hace acordar a la frase de Wall, ¿no? Que las dictaduras, ya no se necesitan dictaduras, que es un poco tu tesis en la nota que estamos haciendo mención, ya no se necesitan de dictaduras militares para interrumpir los procesos populares, y como procesos populares digo este, la planificación, en la democracia, no se puede trabajar de esa manera. Quiero hacerte una pregunta más, vos que estuviste en el instituto, en el INTI, una discusión que yo tengo, el año pasado teníamos con algunos sindicalistas, amigos sindicalistas, decían un proceso de reindustrialización como consigna, y yo decía, bueno, pero tendríamos que trabajar nosotros también para ver en qué consiste ese proceso de reindustrialización, sino que es una consigna vacía, porque no es el mismo gobierno, ni Estado, ni Argentina, del 50, que el del 70, que el del 80 y el que tenemos ahora, digo, para hacer un proceso... Sí, lo que pasa es que la hegemonía del pensamiento financiero ha llevado a suponer que las necesidades populares se resuelven dándole crédito a las pymes, y entonces la decisión sobre qué se hace la toma cada empresario pyme, y eso es débil como planteo. Es decir, reindustrializar un país, el mínimo de la palabra repos del país está industrializado. Profundicemos la industrialización. ¿A alrededor de qué? Alrededor de entender cuáles son las debilidades de cada una de las cadenas alimenticias, de las debilidades de la industria de indumentaria, que en definitiva está dependiendo de talleres ocultos, que ni siquiera sabemos a quién responden, y así sucesivamente podríamos repasar todo el área de atención de necesidades básicas, ni qué decir de la vivienda popular y el hábitat estructural y los problemas del medio ambiente. Repasemos cómo se atiende eso, repasemos en profundidad qué debiera aparecer en cada caso como oferta nueva, y entonces a partir de ahí sí estimulemos a los organismos de ciencia y tecnología para que apuntaran a los emprendedores que quieran avanzar, y démosle preferencia a quienes tengan ideas que tengan que ver con la necesidad comunitaria. Yo soy en general sumamente crítico de la vocación de aumentar la oferta de conocimiento en la gente sin saber a qué va a trabajar, y cuando termina la gente y se lleva su título, bueno, el problema de buscar trabajo para volcar lo que aprendiste es un problema tuyo. Digamos, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que aprender en el hacer, y para aprender en el hacer hay que definir primero qué es lo que hay que hacer en función de necesidades comunitarias. No, yo coincido totalmente con vos, me acuerdo cuando fui a estudiar medicina allá en la década del 70, a hacer un, ¿cómo se llamaba?, plan de ingreso, bueno, eran tres meses que tenía que ir a La Plata, yo soy malplatense, y un médico, porque yo quería ser psiquiatra, y el médico, un médico que nunca me voy a acordar su nombre, porque fue una clase magistral, seguramente la peronista decía, muchachos, todos ustedes quieren estudiar medicina, miren todos los que son, ¿saben dónde están los médicos? Acá, en Capital, en La Plata, en los lugares céntricos, en los lugares donde hay centros urbanos, no donde realmente hacen falta. Y vos sabés que eso me quedó para siempre, digo, desde siempre pareciera que en la Argentina, si no es en las épocas de Perón, no se ata lo que se estudia y se prepara a los estudiantes, sean universitarios o en las escuelas técnicas, para el modelo de país que tenés. Digo, hay que atar esas dos cosas, y esto es el Estado y un proyecto político que incluya ese debate. Volviendo al principio de nuestra conversación, eso justamente tiene que ver con la mutación de los poderes económicos concentrados. La ausencia de esa planificación, la ausencia de entender la estructura de las cadenas de valor, les interesa especialmente a las grandes empresas, porque les permite profundizar la concentración y terminar de decidir qué es lo que se vende y qué es lo que se consume en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. En cambio, si hubiera discusiones de cómo se producen las hortalizas y se consumen y el valor de los mercados de cercanía y de los mercados de productores, infinidad de cosas que se discuten orgánicamente en otros países y que incluso en países ultracapitalistas como Inglaterra, Australia o algunos de Estados Unidos forman parte de la política pública, discutir esa organización de la producción, tendríamos otra forma de avanzar con la democracia económica. Si no, estamos siempre dependiendo de quién tiene el invernadero más grande de tomate en el chasco que decide a qué precio vender el tomate y después decimos que, bueno, llovió, qué sé yo, que había frío o lo otro y lo otro y el tomate siempre sude más calentación en algún momento determinado. Bueno, eso es por ignorancia sistémica en la Argentina. Sí, ahí yo creo que, sea como sea el resultado del 19, y yo ya sabés que creo que está cantado... Imaginamos a quiénes vamos a votar. No sólo quiénes vamos a votar, sino quién gana, digo yo. No tengo ninguna duda. Exactamente. Digo, creo que hay que meter este debate, va a tener que salir desde distintos sectores, nos queda poco tiempo, pero a mí me gustaría que sigamos con este debate, invitarte todas las veces que vos puedas, porque creo que estos son temas centrales y no se plantean en los medios de comunicación casi nada, porque si nosotros queremos hacer mediático esta conversación que vos y yo tenemos, tendríamos que haber empezado a putear a fulano, a mengano, a aquel, al otro. Y explicar quién se robó algo, un vuelto, ¿no? Claro, claro. Entonces nunca se discute la cuestión de fondos y la necesaria. Obviamente, yo soy un hombre de la comunicación, sé que esos fondos y esa forma de financiarización de la economía también impactan los medios de comunicación para que los periodistas terminen hablando pavadas, o que los debates mismos entre los candidatos no toquen estas cuestiones. Enrique, tú cierres. Nos tenemos que ir cerrando el programa y me comprometo, y si vos estás de acuerdo, a volvernos a encontrar al aire para que seguir profundizando con estos debates. Por supuesto, por supuesto. Yo agradezco esta ocasión justamente de discutir estos temas. Yo estoy ya avanzando en escribir cosas para difundir luego del domingo, porque creo que efectivamente hay un espacio vacío que lo tenemos que tratar de llenar con ideas y con debates frontales, como corresponde. Así es. Bueno, te agradezco. Mucha suerte para todos, para que estas ideas las podamos seguir trabajando cada vez con más intensidad. Te agradezco, Enrique Martínez, tu paso por aquí, por salir por arriba, en este 17 de noviembre, Día del Militante, y también recordando a tantos compañeros que quedaron en el camino. Un abrazo grande. Un gusto grande. Hasta pronto. Chau, chau. Y nos queda un minuto, Carlitos Di María, y hay una compañera que alguna vez pasó por nuestro programa, Ximena Xinka, que está viviendo en Villa Gesell, y nos manda, a modo de homenaje, a la radio, a la militancia, este poema. Ser rebelde, de Doris Lessing. Ser rebelde lleva la vida entera, borrarte los privilegios de la piel, a la soledad del desacuerdo, dejar atrás a los usurpadores. No hay premio a una rebelde, más allá de poder regar sus flores en el tiempo que apropia, salir a dar de comer a las aves una mañana donde el capital devora, sonreír con los dientes maltrechos ante las de ventura del desayuno, ser indigente en la casa que nadie sueña. Los rebeldes saben de qué están hechos los premios, rechazan los mendrugos que lanza la mano del opresor. Una rebelde tiene como único premio la vida, porque de ella nadie se apropia, en ella nadie la usurpa, porque es la única tierra propia de cada rincón donde duerme. Su rebeldía alcanza siempre a cobijar el desánimo del progreso, y si de paso una rebelde tiene la alegría en soledad, ha vencido al mundo. Ahí está Ximena Xinka, a quien le agradecemos que nos hizo llegar este pequeño poema, Doris Lessing, y que nosotros quisimos compartir con ustedes en este día, que es especial porque estamos a dos días de las elecciones del Balotage, y creo que tenemos que ir reivindicando algunas cuestiones como esta, la rebeldía. Y nos vamos, Carlitos Limare, al laberinto.